Tarde de super evento aquí en Jackie de la mano de Mass Makeup. Anto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contenta por la convocatoria que tuvimos acá en Jackie. Hoy estamos presentando nuestros tres pasos de piel, de cuidado y preparación de piel. Así que bueno, chochas. Hoy es la presentación oficial de los productos. Sí, estamos muy contentas de poder mostrarles esto que es la preparación y cuidado de la piel, que para nosotras nos parece súper, súper importante, que no solo es un buen make-up, sino una buena preparación. Es fundamental para que después justamente el make-up luzca y se reluzca y quede bien. Entonces preparamos estos tres pasos, una agua micelar, una bruma hidratante y un primer para que puedan estar preparadas en dos minutos, como hacemos siempre nosotras. Productos fáciles y rápidos de usar para luego poder aplicarse el make-up diario. Nosotras intentamos hacerle más fácil a nuestras más lovers, entonces pensamos en todos los detalles, ya sea desde el diseño, los productos y la forma de que lo puedan llevar en su cartera y estar siempre bien. Y para esta presentación tenemos a una súper profesional. Sí, invitamos a Pachi Collado, que vino, ese es uno de nuestros más points acá en Tucumán, y vino a dar una clase de automaquillaje para contarles un poco cómo sería el tema de la preparación de la piel, cómo tienen que usar y bueno, obviamente tips de make-up, qué es lo que se usa, tendencias y cómo mejorar nuestro look cada día. Y estamos en este evento, no puedo creer, esta comunidad más nos deja de crecer. La verdad que no podemos creer, impresionante, es más, quedaron un montón de chicas que no pudieron venir, pero estamos chochas porque, bueno, brindarles esto a nuestra comunidad, que es lo que buscamos desde el día uno, poder enseñar y estar acompañándolas y hacer que esto de una rutina de make-up y algo que tiene que ser para todos los días, sea algo divertido. Como siempre nos encontramos en todos los eventos de Más Make-up. Así es, una vez más las chicas apuestan a compartir con las clientas, a enseñar, y bueno, nada, los tres pasos para cuidar la piel lo hemos presentado acá hoy en Jackie, y bueno, una convocatoria enorme, no sabíamos que iba a venir tanta gente. Es increíble cómo crece esta comunidad. Así es, no sé cuántas seguidoras ya en Instagram han armado una serie, un blog espectacular con un montón de tips, consejos, tutoriales, así que aprovechen que hay mucha información para potenciar y explotar al máximo los productos. Muy rica la marca, muy llena. Estuve en varias clases que dictaste vos y siempre noto que les contás secretos, pero secretos de verdad a las mujeres. Ah, sí, sí, hay que compartir lo que uno sabe, porque la verdad es que siempre va a haber novedades, siempre, si uno se capacita y se forma, va a ir evolucionando sobre lo que uno sabe, así que hay que ser generosa, hay que compartir con los demás. Además, muchísimas ya se han quedado con ganas de aprender más sobre lo propio, así que es un ida y vuelta. Si queremos conseguir los productos, ¿cómo hacemos? Los pueden conseguir en nuestra página web, que es massmakeup.com.ar y si no, en nuestros Mass Point que tenemos en nuestras redes sociales, ahí avisamos todo. Exacto, y los hombres también se cuidan. ¿Qué te pregunté antes de hacer esta nota? Si podías usar los productos, obviamente podés usar los productos de piel para limpiarte, hidratarte y bueno, te podés preparar la piel también, por más que no recibas maquillaje todos los días. Así que perfectamente lo podés utilizar. Anto, como siempre, un placer acompañarlas. Conozco este proyecto desde el inicio y no puedo creer dónde están ahora. No, la verdad que nosotros no podemos parar de agradecerles a ustedes, que les decimos mañana tenemos evento, la semana que viene, donde sea y siempre vienen. Así que bueno, muchas gracias y una cosa que te quería contar que no sabés, es que la semana pasada lanzamos nuestro blog que se llama masslovers.com.ar Justamente lo hicimos para toda nuestra comunidad, en donde pueden ver tips de moda, make-up y todo lo que es pelo. O sea, todo lo que es tendencia para la mujer de hoy. Hay un montón de notas de un montón de profesionales, así que pueden entrar a averiguar cómo se hacen los looks, qué es lo que se usa, qué colores, tendencia, todo. Eso lo lanzamos apenas hace una semana. Exacto, seguramente también va a ser un éxito. Anto, como siempre, un placer y felicidades. Muchas gracias. Adiós. Oh, me